Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu bondad. Concédenos, Señor, estar de acuerdo a la voluntad de tu Espíritu. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Hoy tenemos un mensaje que es importante. Aunque yo creo que cada mensaje es importante. Media vez venga la instrucción del Señor. Aunque siempre el consejo del día viernes es a nivel familiar, aunque Dios nos habla a todos. Amén. Muy bien, vamos a poner un texto para ir empezando a dialogar, a platicar, a enseñar. Y dice acá, Salmo 139, 16. El capítulo 139 habla mucho en cuanto al Señor Jesucristo, pero quiero ponerle un enfoque acá. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Muy bien. Básicamente, hay un plan divino y hay un plan humano. Hay una voluntad de Dios y una voluntad del hombre. Entonces, está diciendo Dios en su palabra en cuanto a Cristo Jesús, que antes que naciera, Él lo vio. Bueno, sí lo vio desde la eternidad pasada. Aunque de igual manera a usted Dios lo vio. Antes que naciera. Así dijo el profeta Jeremías. Antes que naciera, hasta ya me habías dado privilegio. Me habías designado a ser profeta para las naciones. Y todavía no había nacido. Es decir que se cumplió el plan que Dios tenía. Sí, en él. En Jeremías. Ahora, esa era la voluntad de Dios. Es decir que Dios sugiere planes. Pero tú tomas los planes que Él te sugiere o los desechas. Fíjese que ahí es lo que quiero ver. Es decir, antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado. Es decir, mira. Es decir que estaban contados los días del Mesías. Como nuestros días también están contados. Es decir que Dios ya sabe cuántos días te tocan. Pero la Biblia dice que hay quienes acortan su tiempo. Es decir que la voluntad de Dios tiene un límite. Pero el hombre puede acortar aún lo que Dios le da. Ahora, qué importante que uno haga lo que a Dios le agrada. Es decir, estar en la voluntad de Dios en cada día. Fíjese, esto le diría yo que es un super plan a la vida personal. A la vida matrimonial. Un super plan de parte de Dios. Es decir, lo que Dios quiere. Lo que. Otro versículo dice. Me toca que andar en las obras que Dios ya preparó de antemano. Es decir, que para cada uno hay cosas que Dios delegó. Y dice, eso le va a tocar, esto le va a tocar. Y qué lindo que uno cumpla. Aquello para lo que Dios lo escogió. Mire, Pablo dice en cuanto a lo que a mí fue. Ya cumplí lo que me tocaba. Es decir, que Pablo entendió conectarse en el plan de Dios hasta el final. Y le sobró tiempo. Dijo, ya terminé mi carrera. Por lo demás, lo que me espera es una corona. Es decir, que él entendía que tenía premio de acuerdo a sus obras. Amén. Ahora, en este punto es bien interesante. Porque básicamente está la sugerencia del Espíritu Santo. Déjeme explicarle. Por un lado está la invitación de Satanás. Y a eso se le llama tentación. En el lado malo. Pero por el lado de Dios está la sugerencia del Espíritu a nuestra vida. Para que nosotros atendamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es buena. Es decir, que lo que Dios quiere para ti es bueno. Es agradable. Le gusta a él. Y es perfecto. Le da ese aplauso fuerte. Es decir, caminar en esa voluntad. Dios nos va a bendecir caminando a la sugerencia. Mire, a veces uno cede más a la tentación. Que a la invitación o sugerencia del Espíritu Santo para que nosotros le obedezcamos. Y eso es en tu vida matrimonial. Eso es en tu vida jóvenes. No sé cuántos hay hoy. Como joven te sugiere Dios. Pero de ti está el optar, el hacer o el no hacer. El decirle sí al plan de Dios o decirle no. Ahora, dentro de esto es muy interesante. Porque dice Dios, bueno, los romanos 8.28. Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes. Es decir, Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene planes con tu matrimonio. Dios tiene planes con tus hijos. El punto es que encajemos a adaptarnos a lo que Él quiere. Mire, es decir, Señor, que no se haga lo que yo quiero. No, sino que se haga conforme a tu voluntad. Y eso nos lo enseña Cristo Jesús. ¿Sabe usted que Él dijo si pudiera que esta copa no pasara? Estaba hablando de la entrega total. Si pudiera yo evitar esta copa porque Él sabía que le tocaba llegar al sacrificio. Pero luego Él dijo, no se haga conforme a mi voluntad. Quiere decir que la voluntad fue todavía trabajada aún en Cristo Jesús. Sino que se haga de acuerdo a lo que está escrito. Y si no hubiera sido así, no hay salvación. Pero gracias a Dios, el campeón de campeones hizo lo que tenía que hacer. Y nos dio esperanza, nos dio vida. Ahora, entonces, básicamente, ¿de qué le quiero yo hablar hoy? Mire, curiosamente, el Señor me estuvo martillando la mente hace un par de días. Al grado que desde el anochecer al amanecer, hasta que tuve que atender la sugerencia. Ahí está la sugerencia del Espíritu. Y dentro de la sugerencia del Espíritu, Él me quería hablar de la voluntad. De la voluntad. Mire, en la voluntad está tu decisión. Donde tú optas por hacer lo que tú quieres. Optas por hacer la invitación o la tentación. O optas por la sugerencia que te da el Espíritu Santo. Para que tú hagas. Por eso, qué importante que cuando nosotros nos apegamos, no a nuestra naturaleza humana, a nuestro viejo hombre. No que alimentamos nuestro ser espiritual, vamos a estar más sensibles a atender la sugerencia del Espíritu. Lo que Dios quiere. Mire, es decir que uno obedece. ¿Usted se puede poner de pie? Mire, ¿cuántos se pueden poner de pie? Por favor. Mire, usted ahí optó. Hay quienes dijeron, no me paro. No acepto la orden. Y hay quienes dijeron, sí acepto la orden. Siéntese. Mire, es decir que uno decide. Es decir que, porque el Señor te dijo, mire, dígale que se pongan de pie. Póngase de pie. Entonces usted dice, me voy a poner de pie. Pero usted decide, no. Yo no le voy a hacer caso a él. Es decir que, ahí está tu voluntad en acción. Donde tú decides, donde le dices sí a Dios. O le dices no. O le dices sí a la invitación de Satanás. O le dices no. O le dices sí a lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas. Pregunto, ¿será que Dios quiere que tú ores? Perdón, como que no me oyó. ¿Será que Dios quiere que tú ores? ¿Y cuántos saben que eso lo quiere Dios? Ahora la pregunta, y lo hace. Es decir, que usted cede o no cede. Es decir, está la invitación. Pero entre de más yo obedezca a la sugerencia del Espíritu, me va a ir bien. Lo que le quiero decir, mire, es parte de algo que le quiero enseñar. Mire, está el peso de la tentación. Está el peso de tu voluntad, lo que tú quieres. Y está la sugerencia del Espíritu. En otras palabras, lo contrario a tentación, es la sugerencia que el Espíritu te quiere dar. Que es lo que Él quiere de ti. Y lo que quiere de ti siempre va a llevarte a un mejor nivel de vida para ti mismo. El beneficiado vas a ser tú. Tanto tú en tu hogar, tanto tú como joven. Entonces, qué importante que a la medida que obedecemos, a ese nivel adelantamos. Si obedecemos a Dios. Ahora, si obedecemos a la invitación del mundo de maldad, tu vida se va a descarriar. Te pueden invitar al pecado, te pueden invitar a salir, te pueden hacer cosas escondidas. Y eso es tanto para jóvenes como para adultos. Pero uno puede decir no. O puede decir sí. Pero qué importante que a lo que hay que decirle no, hay que decirle no. Y a lo que hay que decirle sí, hay que decirle sí. Amén. Entonces, la voluntad es una capacidad que cada uno tiene. Tú tienes la capacidad de elección en tu voluntad. Mire, por ejemplo, usted se propone hacer algo. Usted decide. Mire usted, fíjese que yo quiero, ¿qué quiere usted? Pongamos, yo quiero estudiar. Pero usted tiene que esforzarse. Usted tiene que disciplinarse. Yo quiero ahorrar también. Pero y si le gusta el cuscón. De repente le aparecen hamburguesas voladoras. Y de otro lado le dice, bueno, eso es gasto. Y sería gastar de más, en tu casa tienes comida. O podría decirte, mujercitas, tú puedes cocinar. No te estás gastando la plata, ahorra. Entonces, tú optas. Son elecciones en la voluntad. Tú optaste en venir hoy o no venir. Sí, pastores, que no hay aire acondicionado. Ahí está cardíaco. Sí, pero eso es a tu carne. Pero tu espíritu te dice más caliente. Está al infierno. Te dice, mejor busca al Señor. Señor, acércate, porque necesitas al Señor. Ahora, ahí está operando la voluntad. Pero el punto es que debemos de nosotros someter nuestra voluntad. Señor, no se haga como yo quiero. Es mi voluntad. Más bien, hágase lo que tú quieres. Y si tú haces lo que Él quiere, te va a ir bien. Dios te va a bendecir de gran manera. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Es optar por agradar a Dios. Ahora, vea. Este punto es muy interesante porque en la voluntad está tu deseo o está la intención. Pero tú obedeces o no obedeces. Mire, es como las dietas. Yo creo que usted no hace dieta, pero por si al caso. Mire, usted dice sí o dice no. Usted optó. De repente le regalan lo que le regalan. Pero usted dice, yo dije que no. Esto tiene un tiempo. Ahorita no es el tiempo. Pero de repente a usted le gustan también los tacos. Entonces resulta que quiere, que quiere y nunca hace. ¿Por qué? Porque su voluntad no está fuerte. Pero eso es la elección suya. Usted hace débil o fuerte su voluntad. Pero dichoso es si afirma su voluntad delante de Dios y la somete. Somete su vida matrimonial a Dios. Somete su vida cuando usted anda afuera delante de Dios. Entonces, eso me va a llevar a lograr alcanzar metas. Mire, por ejemplo. Esa fue su última voluntad. ¿Cuándo dicen eso? Cuando alguien se dejó un testamento. Dijo, su última voluntad fue esta. Y pues hagamos de acuerdo a la voluntad del difunto. Entonces, es la última voluntad. Es lo que dice la gente. Y por eso hay un testamento. Y así quedó. Dijo, mi voluntad es de que todo lo que tengo, todo te lo doy. Dijo, está bueno. Hay gente que, perdónenme. Allá en mi país a los perros se les dicen chuchos. Y hay gente que le dice, le dejo un millón de dólares a Terry. ¿Y qué va a hacer un perro con un millón de dólares? Es absurdo. Pero hay gente que lo ha hecho. Mire, por eso es que es importante la decisión de uno. Es decir que, si tú eliges lo que es correcto, va a ser bendición y ganancia para tu vida. Si tú eliges tu voluntad en consagrarte a Dios, vas a alcanzar a ser la iglesia del arrebatamiento. Le da ese aplauso fuerte. Es querer. Mire, así como hay unos que son cada ocho. ¿Cómo así, pastor, cada ocho? Cada ocho llegan a la iglesia. Pero esa es voluntad. Ellos eligieron. Diferente a David que dijo, yo cambio mil días de afuera por uno en tu casa. Es decir, lo que decía David, yo quiero estar en tu casa mientras pueda, mientras tenga fuerza. Pero esa es decisión. Decisión. Mire, qué importante eso. Porque en cuanto a eso hay mucho que hablar. Y es una capacidad en tu interior. Tú eliges. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Estudiar. O no estudiar. Y de repente hasta dice usted, no, usted es que yo soy mero cabezón. Eso lo dice usted. Pero es una manera de justificar que usted no quiere estudiar. Sencillamente es poner su voluntad en acción. Es como el que quiere leer la Biblia. Dice, pero yo no sé por qué cada vez que lo agarro me duermo. ¿Y por qué cuando lee otros chistes no se duerme? Su voluntad. Su voluntad. Ahora, tratemos de ir viendo. Es decir que la disposición interna de las personas en esa frecuencia camina la voluntad. Es decir, que lindo que usted dice, no señor, yo te voy a buscar todos los días de mi vida. Te voy a buscar, señor, mientras tenga vida. Como dijo un hombre, los muertos no te alaban. Señor, dame vida para alabarte. Es decir, que él quería alabar, adorar a Dios. Ahora, ¿usted quiere alabar a Dios? ¿Usted quiere adorar a Dios? Qué lindo, pero ahí está su voluntad porque usted puede decir, quiero. Pero a la hora de ahí, tiene doña vergüenza agarrada del lado que no deja aplaudir, no lo deja gritar. Pero si su voluntad dice, no, 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 a mí no me van a manejar mi voluntad, no que yo voy a ponerla delante de Dios. Y voy a honrar al que es digno de ser honrado. Ahí está tu voluntad trabajando. Entonces, mire, qué importante uno ceder. Ceder y rogarle al Señor, Señor, ayúdame, mire, mire, mire para acá esto. Génesis 34.1 habla acá algo muy interesante. Está hablando de Dina. Dina. Hija, la hija que Lea le había dado a Jacob. Salió a ver a las mujeres del lugar. ¿A qué había salido? A ver a las mujeres. Pero ¿y por qué se encontró con Siquén? Dice, yo voy a ver a conocer a la gente, a las jovencitas, a las amigas, pero resulta que se le apareció un filisteo en el camino. Siquén. Y Siquén era un bandido, uno que no tenía a Dios. Y yo sospecho que la hija de Jacob, Dina, era muy hermosa. Estaban los patriarcas, ahí estaban los hijos. Pero tenía una hija, jovencita, joven. ¿Qué sales a ver afuera? El punto es, bueno, ¿y qué decisiones tomas? Porque resulta que ella salió a ver a las mujeres del lugar y la vio Siquén. Ahora, yo no creo que la primera vez que la vio fue que sucedió el problema. Siquén tuvo que cruzar línea con ella. Y ella haber cedido su voluntad a tener una amistad con alguien que no tenía que tenerla. Pregunto, ¿cuántos saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios? Jóvenes, ¿me oyen? La amistad en el mundo es en amistad con Dios. Lo que Dios te sugiere es, mira, ten cuidado con el mundo. Haz las cosas en un orden correcto, pero ahí está tu voluntad. Voluntad de joven, pero hay voluntad de viejo también. Es decir, que es la elección. Y qué bueno que uno sea fuerte en uno mismo para tomar decisiones y la voluntad no ser movida. Porque puede ser movida la voluntad por nuestra carne. O ser movida por la invitación de Satanás. O ser movida por la sugerencia del Espíritu Santo. Por eso esto es delicado. Mire, Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted alcance la meta. Pero dentro de usted tiene una fuerza de elección. Su voluntad, su voluntad. De repente usted llegó cansadito y es entendible. De repente dice, mejor, mejor quédate. Mira, quédate, mejor chéate un 10 ahí, dormite. No, no busques. Ahora, ¿qué voz estás oyendo? Porque puede que ese día Dios tenía un plan especial para ti. Puede que ese día quería Dios bendecirte de alguna manera. No, pastores, que quien me dijo que me descansara fue el Espíritu Santo. ¿Será? ¿Qué cree usted? Porque el Espíritu siempre quiere. Y quiere lo de Dios. Sí, pastor, mire, yo me quedé, pero estoy conectado a la tele viéndolo. Ah, pues, gloria a Dios. Pues, quizás así está un poquito entendible. Pero, no dejemos de congregarnos como algunos ceden a su voluntad a no congregarse. Amén. Mire, yo sé que quizás usted cansadito, hasta enfermo, busca al Señor. Pero es la manera de tratar de decirle. Quizás usted dice, no, pastor, viera que me está hablando el Señor y yo eso lo estoy haciendo bien. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora, la vio, la vio Siquem, hijo de amor, Jevita, que era príncipe de aquella tierra. Si era príncipe, era príncipe. Entonces, quiere decir que era alguien del mundo bien plantado. Pero estaba una hija, que era hija de Dios. Entonces, tú optas en decirle sí o no. Ahora, Dios ya le había dado instrucciones al pueblo de Israel. Le había dicho que no se juntara con mujeres que no fueran de Israel. sino que eso iba a servir de espinas a sus ojos, de látigos en su espalda. Y que así iban a terminar en aflicción muriendo. Sería de llanto, sufrimiento. Ahora, uno opta por decirle sí al consejo de Dios o no. Porque, mire, a veces los padres nos hablan. Sin embargo, los padres tratan la mejor manera de decirle a sus hijos qué es lo que no deben de hacer. Pero dicen, no, ya está viejo. Como él ya está viejo, no le atina. Bueno, mire, yo creo que todo padre, al menos yo creo que todo padre lo que desea es el bien para su hija, para su hijo. Le da ese aplauso fuerte. Yo creo que eso es lo que desean los padres. Que sus hijos se realicen. Porque, mire, ¿cuál es el índice de mujercitas, señoritas embarazadas? Es alto. Muy alto. Muchas jovencitas solteras que dijeron que sí. Se dieron su voluntad. Ahora, aquí esta historia se pone cardíaca. Porque dice, dice ahí. Hijo de Jamor, Ejevita, que era príncipe de aquella tierra, la tomó con violencia. Quiere decir que ella fue a un lugar donde aceptó ella ir con él y él abusó ahí. Mire, si iban a la calle no le iban a agarrar la violencia. Es decir que ahí no dice el diálogo que había ocurrido entre ellos. Para que él la violara era porque ella se dio a ir a donde la estaba invitando. Es decir, fue elección de su voluntad y una equivocación terrible. Mire, definitivamente la gente, los jóvenes en las escuelas que no son creyentes van a pensar diferente a como tú que eres hijo de Dios. El plan de Dios es que te conserves puro, que te consagres para el Señor y honres al Señor con tu cuerpo. Le das aplauso fuerte. Es decir, es la invitación de Dios. Claro, tú como padre haces lo mejor. ¿Y qué tal? Le llegaron las noticias al papá que la habían violado. ¿Y qué hacía el papá? Cardiaco. Miren, ahora dice, se acostó con ella y la deshonró. Relaciones fuera del matrimonio es deshonra. Eso es lo que dice ahí. Entonces, tenemos que nosotros ser cuidadosos en las decisiones que tomamos. Dile, Señor, Señor, ayúdame que mi ser interno se fortalezca y no ceda a lo que no está bien. No que, mire, tanto usted, ancianos, ministros, quien sea, tienen voluntad. No hay perfectos, pero sí hay hombres que tratan de someter su voluntad a Dios. Amén. ¿Y qué mejor terminar? Haciendo el bien. Rindiendo la voluntad a Dios. Ahora, sigamos viendo algo interesante. Fíjese que aquí dice algo, algo muy interesante. Dice, pero tan atraído se sentía por Dina. Para que se sintiera atraído, no era la primera vez que se estaban viendo. Se sentía atraído. Y resulta que cuando utiliza ahí, atraído. Dice, en el Hebreo 53.15, dice, un atojo, un antojo, un apetito. Es decir, que estaba despertándose la naturaleza carnal de Siquem. Quiere decir que, mire, yo lo que estoy tratando de ver entre líneas, y resulta que, supongo que era muy atractiva la joven, Dina, que tenía un muy bonito rostro, que tenía muy bonito cuerpo. Lo que podría verse en una hija. Pero, resulta que dice, ahí, se sintió, se sintió atraído por Dina, hija de Lea. Y la enamoró. Pero resulta que ahí utiliza la palabra enamoró la Biblia. Pero en el Hebreo dice, sentía, tenía apetito. Pero dice que ese apetito era un afecto sexual. Entonces, quiere decir que, cuando él la vio, lo que quería era acostarse con ella. Básicamente, eso es lo que está diciendo, cuando vemos entre líneas en el Hebreo, lo que está diciendo. Es decir, que la codició, la deseó, y cuando decía que se tenía enamorado, era porque la quería. La quería a nivel humano. Por eso, qué importante que a usted se le reveló Cristo. Amén. Y que fortalezca su vida espiritual para tomar decisiones correctas. Porque la Biblia dice, huye. ¿De qué? De las pasiones. ¿Qué pasiones? Juveniles. ¿Qué pasiones hay a nivel de joven? Que no serán jóvenes. Ahora, aquí hay un problema, porque esto terminó en actos de violencia. Terminó voltándose a una familia, hubieron muertos, estuvo muy terrible. En esa amistad que no era. Que no era lo correcto. Ahora, dice, que le enamoró a la joven. Dice, se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Ahora, entonces no era la primera vez. Es decir, que si se la estaba ganando, es decir, estaba buscando ganarse la voluntad de ella. Por eso, la Biblia dice, engañoso es el corazón. Por eso, mira, busca hacer las cosas. Hoy te voy con los jóvenes. Busca hacer las cosas en el orden correcto. Honra a Dios y Dios te honra a ti. Y Dios te bendice a ti. Le da ese aplauso fuerte. Dile no a lo que hay que decirle no. A tu voluntad que se siente atraída a lo que no está bien. Mire, le decía yo a unos hermanos, eso lo dije acá, pero a eso no está en las redes. Y yo en la página que tengo, lo que hago es poner los mensajes que he predicado y algún versículo nada más. Pero de repente por ahí me salió una amistad. Yo como yo le digo sí a la gente que quiere ver ahí lo que tengo. Y de repente me dijo, mira, yo fui tu novia. Dije yo, ya no te acordás. Y yo le dije a mi esposa, mira, me salió alguien que saber de dónde me salió. Y de ahí que me mandaba, que cómo estás, que cómo te sientes. Naranja, dice, página cerrada. Bueno, no puede dar uno lugar a la carne. La carne, carne es. Si usted quiere honrar a Dios, tiene que tomar decisiones en serio para no darle lugar a lo que no hay que darle lugar. Amén. Resulta que esas redes se encargan de buscar a gente que supuestamente lo conoce. Y yo bajé libros, dije, pero aún si fue en el recuerdo, yo no me acuerdo. Y gracias a Dios, no, y en el pastel. Amén. Fíjese, de repente estás tú, ya te estás graduando de college y te dice, mira, yo te conocí ahí en la high school. No te acuerdas, cardíacos, las conexiones, invitaciones. Y usted tiene que aprender a decirle no a la voluntad que lo va a separar de Dios. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni cosa, lo que sea, te aparte del amor de Dios. Le das aplauso fuerte, que te apelles al plan de Dios. Que no te hagan perder aquello que Dios propuso en tu vida. El plan, el super plan de Dios. Ahora, trató de ganarse el corazón. ¿Cómo se gana el corazón? Bueno, el corazón tiene emociones, tiene sentimientos en sí. Al corazón le pueden llevar chocolates. Y de repente su debilidad es el chocolate. Fíjese, al corazón le pueden llevar flores. Y de repente, como que se sacude usted. Su corazón. Por eso, sobre todas las cosas guardadas, guarde su corazón. Y ahí está su voluntad. Amén. Buscando agradar a Dios en todo. Ese es el plan. Ahora, dice, denles aplauso como quiera fuerte al Señor. Señor, mire, yo creo que el deseo debe de ser terminar bien la carrera. Terminar como campeón, no como derrotado. Y dice, verso 5, en Génesis 34, 5, dice, Llegó a oídos de Jacob que Siquem, Siquem había deshonrado a Dina. La había violado. Ahora, ¿quién le fue a decir? Pregunto. ¿Quién le fue a decir al papá el problema que había sucedido? ¿Sería su propia hija? ¿O sería alguien más? Dice, llegó a oídos, oyó. Que Siquem había deshonrado a su hija. Ahora, el punto es, Siquem le contaría a mucha gente lo que había hecho. Mira, un secreto, pero no se lo digas a nadie. Y de ahí va con otro. Un secreto, pero no se lo diga a nadie. Y de repente llegaron con Jacob. Un secreto, pero no se lo diga a nadie. Ja, hermano. Si el papá se entera de algo que le pasa a su hijo o a su hija. Hermano, uno como padre ama. ¿Cuántos padres aman? Y desean el bien para sus hijos. Entonces, uno, lo que debe de hacer es tener cuidado con la voluntad. Porque a donde no hay nadie estás tú. También te ve Dios y te ve Satanás. Entonces, tú tienes que tener cuidado con las invitaciones. Pero, dice acá, pero como sus hijos no estaban, estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaron. Resulta que el papá se sentó con todo el montón de hijos que tenía y les dijo, miren, esto pasó. Entonces, resulta que ahí uno de ellos engañó también al otro lado y después Ixcamica. Es decir, les dio agua. Los mató. Bueno, estaba enojado el hermano. Mire, será, pregunto, ¿será que en esas situaciones hasta pueden surgir problemas de violencia? Sí pasa. Por eso, las cosas mal hechas no van a funcionar. Pero qué bueno si hacemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Lo que haces de acuerdo al plan de Dios, Dios te bendice. Le haces aplauso, honras a Dios, te prospera Dios. Ahora, salgo de ahí porque no me quiero meter ahí en ese ángulo. Lo que estoy tratando de enseñarle es de que se toman decisiones, decisiones. Y qué importante tomar nuestra voluntad al plan de Dios. Mire, resulta que acá hay varios puntos en cuanto a la voluntad. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad. Es decir, la libertad que tú tienes de decir sí o no. Es decir, sin embargo, ¿sabe usted que una persona en estado de hipnosis pueden manipular su voluntad? Es decir, que ponen como que tomaran o durmecieran al hombre y toma decisiones que no debe. Pero ¿sabe qué otro problema hay? Que los demonios también trabajan con la voluntad y a veces nublan los sentimientos. Mire, si usted está en el espíritu nunca va a poder decir no me di cuenta cuándo pasó. Si usted está en el espíritu va a saber bien lo que está haciendo y lo que está pasando. A la diferencia de los demonios que toman y la gente dice no sé, pero cuando me di cuenta ya estaban todos muertos. ¡Ay, Dios bendito! Mire, por eso que importante uno tener cuidado con la voluntad de uno. Porque no va a decir que, mire, pastor, vi que no sentí, pero cuando vi ya tenía morada a mi mujer. ¿A cómo que no sintió? Salvo que ha sido un demonio, por ahí me acuerdo yo de alguien. Espero que usted no dé con él. Pero, le pegaba unas garroteadas a la mujer. ¡Duro! Y resulta cuando él le decía mira, ¿y por qué me estás dando? No es a ti, haz el demonio que tienes adentro. Después de que le había pegado la papalina. Y le decía no, no, yo te amo, eso no es contigo, yo a quien estoy golpeando es al demonio de adentro. ¿Cómo va a ser? Mire, pero es otra cosa. Eso pasa en las historias de esta vida. La vida dice, la Biblia dice trata a tu esposa como vaso frágil. Amén. Entonces, es un orden. Ahora, básicamente también es la capacidad humana para esforzarse lo necesario. Es decir, que cuando tú pones tu fuerza de voluntad te esfuerzas. Es como cuando te dan un privilegio, te dan el privilegio de predicar. Te dan el privilegio de dar una enseñanza. Normalmente las personas así leen como nunca en su vida. me acuerdo una vez que me dijo alguien, mire pastor, he leído la Biblia como nunca viera. Hasta de noche la he estado leyendo. ¿Por qué? Tenía una responsabilidad. Sin embargo, el punto es prepárate tú para cuando sea el momento Dios te pueda usar. Es que tu voluntad se someta al plan de Dios. Le da ese plan, ese aplauso fuerte señores, yo quiero, anhelo, señores, mi deseo es servirte, honrarte. Entonces, es de que tú afiles el hacha. Tú estás ahí afilando el hacha, ¿cómo así? Estás estudiando, preparándote y el día que le dicen, bueno, vamos, entonces hermano, puro hachazo y hacha nueva corta bien, hacha bien afilada es facilito de cortar, pero si nunca se le ha hecho filo, hermano, un pedacito de árbol y nunca lo voltea, más se pela las manos que no pudo agotarlo. Por eso, prepárate como hijo, prepárate como hija. ¿Quieres irte con Cristo? Prepárate, estás a tiempo de rendir tu voluntad a hacer lo que a Él le agrada. Amén. Miren, en ese plan de la voluntad no es tanto cuanto sabes, porque ahí es tu intelecto, tu conocimiento, aunque en parte sé de tu voluntad de estudiar, pero más bien de qué te sirve saber si no haces. Es decir, que lo mejor que te asenta es que al mensaje de Dios tu voluntad se rinde para obedecer para tu propio bien. Le das aplauso fuerte al Señor, Señor, yo te voy a decir, yo te voy a decir. te voy a agradar, Señor. Es capacidad, es disposición de una persona. Es decir, yo me dispongo, me dispongo, voy a someter mi voluntad. Es cuestión de querer agradar. Miren, para crecer se necesita voluntad. para crecer en tu vida espiritual se necesita voluntad que tú quieras, que tú desees. Ahora, vea acá, una mala voluntad es básicamente la disposición de una persona para no hacer el bien. Es la disposición de alguien para no obedecer. ¿saben que la Biblia dice que el joven tiene problemas con su carácter en la juventud? El enojo está pegado a su corazón dice, en cuanto al joven. Por eso la instrucción de Dios dice, no pongas en ira a tus hijos. pero a veces como padre se te pasa la mano y resulta que lo que está saliendo y quizás no diga nada al hijo o la hija pero están para balazos. ¡Ay, cuidadito si me levanta el agua así! Pero lo que está arruinando. Por eso, mire, uno tiene que ser prudente aunque puede que tu deseo sea bueno pero con prudencia. Porque mire, yo puedo decirle a mi hijo o a mi hija, mira, esto es así pero también me puedo empurrar. Es decir, poner enojado y decir esto y esto. Le estoy diciendo lo correcto pero se lo estoy diciendo de una manera equivocada. Tengo que someter mi voluntad la palabra blanda apacigua el enojo, la ira. Y si usted es consejero imagínese va a ser consejero y si es volado en carácter. Santo Dios de aquel que usted ministra. De repente hasta sale morado el otro pero que no me obedeciste tipo Moisés. Por eso que importante voluntad sometida al plan de Dios. Amén. Imagínese que de repente no le hizo caso y lo arrincona. ¿Por qué no me hiciste caso si te aconsejé lo que tenía? Santo Dios. Mire, el plan es tu voluntad rendida a Dios. Si logras rendir tu voluntad ya la hiciste porque entonces vas a ser campeón, campeona. ahora eso es obediencia. Mujeres sometanse a sus esposos. Ah, santo Dios dice ya salió el peine. Mire, pero si eso dice Dios en otras casas someterse es obedece a tu marido porque tu marido es obediente a Dios. sus decisiones están de acuerdo a lo que Dios quiere. Bueno, agradable y perfecto. Le da ese aplauso fuerte a él y entonces así sí. Así caminamos juntos. Correremos junto a ti. qué lindo, ¿verdad? Pero es rendir la voluntad. Entonces, mire, es decir, fuerza de voluntad es capacidad humana para esforzarse. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Lo que le estoy diciendo viene la tentación y la tentación es la invitación a desobedecer a Dios y por otro lado hay gente que hasta dibuja un ángel y un demonio. No es así. Si fuera así pintaríanos varios ángeles y un montón de demonios porque no es solo uno el que ataca pero está en tu voluntad. Vaya, de repente estaba un aipa mal puesta y de repente le llega la invitación mira, puede ser tuya y parece que es de la última generación. Mira, volteate que nadie te vea y pegas el gavetazo. Bueno, eso es robo. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Los ladrones no van a heredar no van a heredar el reino de Dios y aparte que ahí hay unas camaritas que lo están tigreando. Le robaron donde estaba sentado. Déjenme ver si llegó la cámara por ahí. De repente pasó alguien ahí y se vio cuando Padre Santo. Pero mejor no nos metamos ahí porque ahí hay problemas. Mejor sigamos viendo. Pero mire si esas cositas miran cuánto más no mira Dios. Le da ese aplauso fuerte. Mira hasta tu corazón. Mira las intenciones de adentro. Entonces dice el Señor acá en este texto mire, mire, mire interesante. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Era el plan de Dios. Él nació de acuerdo a la voluntad de Dios. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero una mujer apartada. No conocía varón. Ahora dice ahí pero antes de la boda se realizara mientras todavía era virgen. ¿Cómo estaba ella? En virginidad. Virgen. Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. momento. Ahora ¿cómo entendía eso José? Ese era un plan único porque la virgen concebirá decía el profeta. Ahora resulta que cuando vio se le empezó a notar y José dijo bueno, bueno y no me he casado. ¿Qué trabajó? Su voluntad. Y en su voluntad mire lo que pasó. José su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla. Quiere decir que él se dio cuenta que está embarazada y decidió romper su compromiso. Ya no digo. Si no es que lo alcanza un ángel de Dios para explicarle el plan de Dios se hubiera divorciado pero él ya había decidido no no la voy a deshonrar pero no me voy a casar. Voluntad voluntad las decisiones tantas decisiones que se toman en la voluntad y que bueno que lo que se decida sea lo bueno lo correcto mire hasta cuando le hacemos la invitación venga a trabajar a la iglesia usted dice estoy libre pero no voy esa voluntad es carnal el pastor no es carnal lo que pasa que es voluntad de cansancio mire la verdad que bueno le pregunto será que Dios lo bendice cuando usted trabaja para su casa aprovecho ahí porque últimamente se me están quedando atrás los valientes de los 300 que me diste señor uno dos tres me han quedado para este sábado solo tengo tres señor lo perdone y arrepiéntase y apúntese si pastor mire la verdad que esa voluntad nos hace daño verdad pregunto y cuantos pueden venir pastor lo que pasa que mi mujer no me deja hay padre trabaja con la voluntad de la mujer también para que le dé permiso pero mire mire eso no está hablando de la voluntad aunque a la vez aprovecho ese es un mensaje aprovechado para bien lo bueno lo agradable y lo perfecto le das aplauso fuerte a él es decir decidir decidir mire pastor yo no sé hacer nada a esos son los que necesitamos porque les enseñamos que hacer amén diga ay me están hablando y de frente mire mire no Dios los bendiga usted ha trabajado mucho pero la Biblia dice que no dejemos de hacer lo que estamos haciendo porque a su debido tiempo Dios premiará a cada uno le das aplauso fuerte eso dice Dios amén ya los amenes desaparecieron mire como su voluntad pues lo que estoy tratando de que mire en cuanto a la voluntad a no se que trabajarlo se cansa eso es cierto es cierto ahora veamos acá algo muy interesante se valen los comerciales ahorita debido a que no tenemos personas pero mire aquí se pone cardíaco pregunto cuántos siervos del señor hay acá perdón cuántos siervos del señor hay acá aquí se pone cardíaco sabe que el siervo es comparado al buey al buey y dice Dios acaso aceptará el buey salvaje ser domado quiere decir que hay siervos salvajes santo va a decir usted eso es lo que está diciendo ahí no mira usted que la voluntad que yo tengo el bien sedita Dios me dice ahí voy amén amén o diga ay fíjese que a esta altura como que ya llevo un poquito metida la espada aguanteme un rato que la voy a terminar de meter vaya dice ahí mire pues está diciendo Dios mire acaso aceptará es que tú aceptes en tu voluntad que ser domado ya no vives tú Cristo vive en ti le das aplauso fuerte es decir someter la voluntad Dios ahora pasará pasará la noche en tu establo es decir mire por favor quese por favor quese si si hermano y cuando mira que no lo está viendo se fue es decir uno someterse voluntariamente amén padre santo este mensaje como que se está llevando a varios fíjese servidores predicadores siervos obedientes domables que aceptan lo que Dios quiere ahora está diciendo Dios dice puedes enganchar a un buey salvaje al arado está diciendo que se quiere poner a trabajar al siervo pero como es salvaje no se deja no se deja agarrar ni siquiera se deja que lo apunten padre bendito mire 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 no lo digo yo dice Dios esta palabra es decir que aceptes someterte al yugo para romper tierra y eso está buscando gente Dios está buscando quienes trabajen en su viña los campos están listos pero los obreros que son pocos es cuestión que el servidor no solamente dígame siervo por favor siervo a muchas gracias muchas gracias pero a la hora de hacer no está no 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 es no es un piroco el que siervo es porque sirve le da ese aplauso fuerte es porque se niega y se da a su señor mire yo estoy disfrutando el mensaje ya he visto rostros en aflicción ahora dice acá mire si aceptas mira al otro profeta está diciendo acepta el boy y diga servidores aceptan servirle a Dios ya no van a ser salvajes ay tampoco me diga si salvajos no así dice siervas no salvajes obedientes a Dios muy bien gracias señor como que se me haya caído el micrófono bueno dice acá que ceda a que lo enganchen para trabajar amén usted dice a mi nombre yo feliz contestaré a mi nombre yo feliz contestaré por el lado que la voluntad no quiere pero que bueno cuando usted rinde su voluntad a Dios amén porque el que va a premiar a pequeños y grandes es Dios le da ese aplauso fuerte es el que va a premiar ahora dice Isaías si acepta que tiene que aceptar ser obediente pero cuando habla de aceptar significa estar dispuesto estar disponible para su señor amén imagínese vamos a hablar de la gran comisión vamos a evangelizar y que lindo vamos a evangelizar y a la hora de evangelizar siervo donde está fíjense hermano que el siervo está ocupado hello cuantos quieren ser siervos que se someten a Dios matrimonios sometidos al plan de Dios yo y mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová le da ese aplauso someter la voluntad si aceptas ser obediente que va a pasar contigo si aceptas ser obediente a cuánto les gusta comer vas a comer vas a tener de lo mejor que produce la tierra le da ese aplauso fuerte eso dice Dios Dios va a recompensar al siervo a los servidores que le sirven a Dios que tú como padre como madre seas motivo de ejemplo para tus hijos amén y cuando tus hijos quieren servir no se lo impidan dejar que los niños vengan a mí quien dijo eso señor y no se lo impidan entonces uno como padre debe más bien de hacer que los hijos estén metidos en los negocios del padre le da ese aplauso fuerte que mejor que estén ahí haciendo lo que a Dios le agrada ahora vas a comer de lo mejor lo que da la tierra porque porque es bendición es Dios el que te bendice al aceptar pero ahí está la voluntad en el querer y en el no hacer dice ahí Filipenses 2 13 vaya mire 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 este texto es calidad está el tentador pero aquí es donde habla de la sugerencia del espíritu que es lo que dice veamos tratemos de entender y dice Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para el beneplácito de él pero leamos esta otra versión Dios trabaja en ustedes que trabaja el deseo entonces te está viniendo el deseo mira hijo quiero que me sirvas no hombre está pensando cosas yo hijo quiero que me sirvas ahí está no ahí no es tentación ahí es sugerencia del espíritu es decir que de un lado trabaja el mundo de maldad pero también por otro lado trabaja el espíritu de Dios invitándonos a hacer lo que es correcto lo que a Dios le agrada servirle al padre le da ese aplauso fuerte señor yo quiero esa sugerencia cuantos quieren que Dios les hable por favor habla mi padre de repente dice mira hijo hay ayuno si pero mejor desayuno no hay ayuno no pero mejor desayuno no es ayuno con bocado no es ayuno si hay bocado ya no desayuno ahora usted está en su voluntad se manda José hace unos huevitos ricos con frijol yo me quedo allá metido mientras están clamando mire ahí está su voluntad es decir ahí es donde usted está decidiendo de repente está sintiendo pensamiento mira metete a orar no moleste no moleste es decir que uno acepta o desecha las invitaciones del espíritu si tú consagras para el bien de tu casa si tú te entregas para el bien de tus hijos le das aplauso fuerte a él porque Dios te va a bendecir ahora está trabajando el deseo para que se ejecute el poder para que hagan lo que a Dios le agrada entonces ahí está donde tú aceptas en tu voluntad la invitación o no mira fíjate que hay una actividad de matrimonios ah no pasó dice no yo no porque a veces el pastor dice que se peguen una besadita y a mí no me gusta ya eso eso que a uno lo paren y que uno abrace a la esposa y que se ponga romántico no muchito mire quien es el que dice que debes de amar a tu mujer maridos amen a sus esposas eso no es un recordatorio eso es una orden si antes le dijiste cuantas cosas hasta ibas cacheteando la banqueta para decir que te bendijeran el matrimonio y dice el Señor que el final es mejor que el principio entonces tu condición actual debe de ser mejor que al principio le das aplauso esa es la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que seas romántico ay pastor eso de lo romántico ya pasó de moda a como así este se pone cardíaco acá fíjese porque antes le bajara el cielo las estrellas el paraíso la tierra a ella y ahora el cielo está nublado pero curiosamente todos los días está nublado no hay cielo no hay estrellas y donde está el enamoramiento pues promete usted amarla todos los días de su vida hasta que Cristo venga usted que dijo perdón que dijo usted pastor ya ya dígame ya casados ya ya lo que quieren que le diga ya están casados si pero resulta que Dios te enseña no pastor nos enseña a amar a nuestro matrimonio a nuestros hijos Dios es amor y cuántos hijos de ese Dios hay acá perdón cuántos hijos de ese Dios hay acá entonces usted también tiene que tener esa naturaleza de amar le da ese aplauso fuerte y no dejar de amar voluntad voluntad también por ahí no sé si escribieron ahí que amen a sus pastores pero bueno no pastor lo que dice obedezcan a sus pastores para que ellos no se quejen de ustedes entonces una queja de un pastor hace ñañara ahí dice que no se queje el pastor amén todavía no me he quejado de usted fíjese pero bueno tengo algo contra algunos no mire mire entonces Dios te sugiere te sugiere que seas buen padre un padre a todo padre una buena madre madre siempre madre amén y que lindo la bendición de ser madre ahora entonces vamos a ver dice que ya casi se le acabó el tiempo ahí señor Jeremías 315 dice Dios les daré pastores que cumplan mi voluntad siervos cuantos quieren ser siervos pastoree su casa maridos cumplan su sacerdocio pastoree su casa como que no se oye nada oye de acuerdo al plan de la voluntad de Dios entonces Dios quiere que yo haga lo que Él quiere si exactamente les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría padres que guíen con sabiduría con entendimiento no a la ligera bueno que responsabilidad la verdad que es responsabilidad sin embargo que hermoso privilegio también dice conforme a mi propio corazón dice otra versión conforme Dios quiere entonces para eso hay que rendir la voluntad para que salga de acuerdo al plan de Dios ahora sigue diciendo acá Jeremías 4 3 esto dice el Señor a la gente de Judá de Jerusalén pasen bien el arado me gustó como lo dice pasen el arado por ese terreno endurecido en sus corazones bueno quiere decir que el corazón a veces no quiere Dios está diciendo no quiero por eso yo lo que le quiero decir sencillo el mensaje el mensaje es someta su voluntad al plan de Dios me logra entender someta su corazón al plan de Dios entonces le va a ir bien le da ese aplauso fuerte Señor voy a hacer lo que tú quieres no dice acá dice acá endurecido su corazón no desperdicien la buena semilla entre los espinos quiere decir que uno puede desperdiciar la palabra que él está enviando y que caigan espinos no mejor que caiga buena tierra el buen terreno es el que produce al ciento por uno es decir que son obedientes al plan de Dios será que es fácil ser obediente ayúdeme nadie contesta Padre Santo será fácil ser obediente pero me entiende que el someter su voluntad a Dios es lo mejor le das aplauso fuerte el Señor si yo someto mi voluntad me va a ir bien mi casa mi hogar mis hijos ahora donde hay que meter el arado corazón porque de aquí sale el deseo de ahí está la voluntad ahí están las decisiones el decir sí por ahí de hoy una grabación que decía decimos sí a tu voluntad que bueno sería un 100 es someternos a la voluntad de Dios que es lo que quiere Dios y obedecerle si te piden que camines una mía que dice camina dos ay si me quiero una mía pero como yo quiero agradar a Dios otro tanto más si te piden tu chamarra te piden tu manto dale también tu chamarra bueno estás dispuesto a dar un tanto más eso no es fácil porque es tú tomar decisiones de obedecer a Dios me acuerdo una vez yo casi concluyo estoy hablando hace como 27 años yo iba un carrito uno que acaba de comprar no era nuevo pero estaba bueno grandote como me gustan de repente me llegó un pensamiento dale tu carro a fulano de tal ja puchillo hasta me abrí bien los ojos my car yes you car yo me dice como que no estaba en el culto y curiosamente se apareció el hermano dale tu carro al hermano todo está bien mientras no te piden nada cuando te piden bueno en ese culto yo fui del hermano y le dije hermano aquí están las llaves de mi carro no me quedo viendo con ojos de huevos estrellados no hermano no el señor me dijo que se lo diera y me quedé sin carro a la vuelta a la esquina carro nuevo ah pues así no que más quieres que te dé Dios nunca se queda con nada cuando Dios te dice algo él te va a bendecir con algo mayor con algo mejor pero ahí está tu voluntad amén es como cuando va a dar una ofrenda hay pastor fui a una ofrenda cuando usted va a comer a un restaurante usted da guandala o da lo que dice ahí hermano yo he visto a unos hermanos que son cardiacones bueno cuando van a pagar sacan 10 pesos ahí y hasta lo hacen así para que no lo vean será que así son cuando ofrendan en la iglesia porque aquí tenemos un mejor mesero aquí tenemos al Espíritu Santo tenemos a Dios pero dice Dios con la vara que mides con eso te mide Dios un dólar un dólar de 25 pastor pero está hablando de money yes mire mañana es sábado pasado es domingo la biblia dice quien tiene biblia malaquías 3 9 no 10 malaquías 3 9 y alguien con voz de cañón que lo lo grite ah perdón para ese hermano Roberto para acá y dígalo así con esos pulmones que tiene que retumbe la iglesia con maldición estás malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando quiere decir que al que no da que tiene hermano yo lo vi yo me asusté porque resulta que el domingo le voy a hablar de maldiciones y hay gente que tiene maldiciones en sus finanzas al que da dando es como se recibe yo me asusté decir oh de la banda al recodo no mire fíjese que eso lo dice la biblia pero la biblia habla de un montón de maldiciones que el domingo vamos a desautorizar en el nombre de Jesús porque el plan de Dios es que seas bendito en tu casa bendito en la calle bendito en el trabajo bendito en todo lugar bendito con tu familia bendito con tu matrimonio bendito con tus hijos bendición por todos lados pero ese nomás es un adelanto pero ahí que opera la voluntad la voluntad de obedecer o no obedecer por eso hablamos de la bendición de rendir nuestra voluntad a Dios cuando yo rindo mi voluntad Dios me bendice y me da más de lo que me merezco te da más de lo que te mereces le das aplauso fuerte es Dios ahora pasen arado al corazón es que bueno hacer lo que a Dios le agrada mire yo ya voy a estar concluyendo tengo varios versículos pero ya el tiempo se me fue dice Colosenses 4-6 de conversar con ellos hablen siempre cosas buenas de conversar con ellos hablen siempre cosas buenas de la voluntad cosas malas no es bien de salir de nuestra boca dignas de manera agradable y piensen bien como se debe de contestar a cada uno así somos nosotros antes de contestar señor y tú que dirías quiero ser como tú para eso hay que rendir la voluntad cuando conversas hable siempre cosas buenas que sale de su boca cuando habla habiera usted bendiciones la palabra como Dios me ha bendecido como Dios me ha auxiliado y de los hermanos ni de uno solo hablas ni del pastor ni de la pastora hello bueno bien dice no pastor es que bien dice que a mi me gusta hablar de los hermanos si hable de todos los que quiera pero que están en la biblia pero de los que están acá miren cuidadito porque cada uno tiene un padre que oye y oye bien le da ese aplauso fuerte a él es decir hagamos el bien bueno nos ayude con esta hermosa boca que tenemos ya y contestar bueno si pastor es que no se dio cuenta como me estaba hablando si pero como usted es bien disfrutual como contesta usted había un programa ya en mi país que se llama mente sana así se contesta yo estuve en ese programa no era tan cabezón vea mire que iban a ir lo preguntaban entonces era alegre cuando yo era una cosita así una hermosa criatura así se contesta que lindo que uno conteste como es amén tu voluntad ay pastores que me dan ganas de decirle unas cuantas si pero como usted es espiritual y no está usted no paga mal por bien no que usted actúa como su daddy y como es su daddy mi papá es amor mi papá es super bueno mi padre lo que hace es bendecirme y yo soy como mi padre ah que lindo semejante a Cristo mire ya termino ya termino la verdad que ya casi dice segunda crónica es 1515 todos los de judá se alegraron de este juramento porque todos porque de todo corazón lo juraban de toda su voluntad lo iban a buscar cual era el plan dijeron mire pongamos la idea del ejemplo hermanos vamos a juramentarnos está cardíaco y vamos a buscar de todo corazón lo que le agrada a Dios hermano y para uno decir que sí era que iba a obedecer y dice ahí fue hallado de ellos y de Jehová fíjese dice de buscarlo y fue hallado de ellos y de Jehová les dio paz por todas partes cuando que cuando procuraron agradar a Dios si usted procura agradar a Dios va a encontrar paz por todos lados va a encontrar refrigerio reposo por todos lados amén voluntad imagínese hay uno ahí están los hermanos que motivan bien amados hermanos tenemos un tremendo ayuno lo invitamos y usted en su voluntad que dice y a qué hora es a las nueve de la madrugada no yo me levanto a las diez de la madrugada bueno ahí está la voluntad hello ay pastor como que hoy usted viene pasando en trailer por todos lados fíjese que sí porque si usted busca lo que a Dios le agrada le va a ir bien le das aplauso fuerte a él le va a ir bien Dios lo va a bendecir va a bendecir tu hogar tu casa tu familia es decir tomar decisiones buenas decisiones correctas luego Isaac llevó a la carpa de Sara su madre a Rebeca su esposa él la amó miren la voluntad de él como la amó profundamente como ama usted a su esposa estoy profundamente enamorado de ella eh que hombre mujer como estás enamorada de tu esposa profundamente ahí dice profundamente ella fue para él de consuelo especial era muy especial ella con él después de la muerte de su madre qué tipo mujer y qué tipo de marido cuántos quieren un mejor marido ay no pastor hay que acastoperar sacasonapa no no yo creo que si su esposo mejora la va a tratar mejor si su esposa rinde la voluntad de Dios va a haber desayuno todos los días no hay amén mire qué rico a usted le gusta que lo atiendan yo tuve el privilegio de llevarle ocho meses todos los días desayuno a la cama de mi esposa pastor tantos días sí ella si se paraba estaba embarazada si si se paraba se ponía a vomitar entonces yo tenía y que era lo mismo todos los días no le voy a decir eso lo voy a contar pero mire me levantaba a hacer lo que tenía que hacer de ahí su cafecito todo a la cama y el antojo era como a las seis de la mañana no sabía esto usted de ella antojito de pastora yo me acostumbré la verdad que mejor es servir que ser servido le das aplauso fuerte qué bueno que sirvamos y más a los que amamos ahora amar profundamente mira cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en armonía tu voluntad no pastora es que viera a mí me gusta ser peleonero mire a mí me gusta discutir usted pensó que a mí me gustan las pupusas no no a mí me gusta no no mire las cosas viejas pasaron hagamos a lo que a Dios le agrada le da ese aplauso fuerte lo bueno lo agradable lo perfecto mire aquí se va de cardíaco y con este cierro para no vivir el tiempo restante en la carne voluntad ni en pasiones de hombres voluntad sino en la voluntad de Dios pregunto ¿cuántos quisieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? la verdad señor no sé que tan difícil sea pero yo quiero yo quiero agradarte el mundo pasa y sus deseos no la voluntad del mundo pero el que hace que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre por eso yo concluyo si me ayuda aquí alguien en el teclado te voy a invitar que rindas tu voluntad él pone en nosotros el querer y el hacer ¿cuántos aceptan las sugerencias de Dios? de repente te vienen pensamientos a tu mente es Dios hablándote es el Señor invitándote cuando Dios te invita no te va a invitar a lo incorrecto te va a invitar a lo que te acerca a Dios lo que te acerca a él lo que va a bendecir tu casa lo que va a bendecir tu familia se pone de pie quiero orar que bueno es pedirle al Señor Señor yo quiero aprender Señor yo quiero hacer tu voluntad necesito a tu Espíritu que me lleve adelante con pasos firmes que las sugerencias del Espíritu peguen en mi voluntad si yo le digo si a Dios Dios me va a bendecir joven jovencita no le digas si a las invitaciones que te van a hacer daño Dina dijo que iba a haber unas jóvenes no se dio a la invitación del mundo tu vida matrimonial que se encamine en obediencia a Dios Dios es el que puede bendecir tu hogar puede bendecir tu vida puede bendecir tus hijos puede bendecir tu futuro cuando tú te rindes a él no te voy a invitar que pases aquí al frente sencillamente la invitación es sencilla cuantos desean pedirle al Señor que los auxilie cuantos quisieran decirle al Señor Señor ayúdame a ser sensible a lo que tú sugieres y no aceptar las sugerencias del mundo de tinieblas que pueda yo Señor decirle no a las invitaciones que me van a hacer transgredir lo agradable lo correcto lo que pueda yo decirle al Señor Señor como tú quieras como tú desees Señor que tú de joven puedas dar tu voluntad al Señor que pueda decirle Señor Señor yo quiero hacer lo que a ti te agrada si hubiera alguien que lo que quiere decirle Señor ayúdame yo le invito a que pase al frente si hubiera alguien que le quiera decir al Señor Señor ayúdame auxíliame por favor auxíliame Señor que pueda yo Señor hacer lo que es correcto que pueda someter mi voluntad pon en mí el querer el hacer despierta en mí que debo de hacer por favor Espíritu Santo redargulle mi corazón cuando yo estoy sensible a dar pasos incorrectos Señor yo te ruego aquí está mi corazón Señor te entrego mi corazón te entrego mi voluntad Señor que no venza en mi voluntad el apetito del mundo que no venza en mi voluntad lo que yo quiero ayúdame Señor que lo que quiero es agradarte honrarte yo sé que Dios perdona ahora usted que pasó al frente con sus manos en alto papito lindo mira a cada hijo tuyo y si usted donde está quiere levantar sus manos hágalo papito lindo perdóname porque muchas veces he cedido a mi humanidad he hecho lo que no está bien pero vengo pidiendo perdón ruego que me guíes por el buen camino que mis ojos puedan ver que se despierte la pasión por agradarte por obedecer someter mi voluntad someter mi corazón a tu voluntad Señor Señor yo vengo declarando bendición Señor ruego por cada persona por cada joven por cada matrimonio por cada varón que tu deseo sea buscarlo a él Señor ayúdame que me quiero consagrar que puedas tú rendir tu corazón entregarte que se despierte un amor ferviente por Dios gracias Padre en el nombre de Jesús vengo declarando bendición en cada persona la bendición tuya Señor Pablo dijo lo que yo no quiero he estado haciendo pero logró vencer y luego dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí la voluntad de Dios mis manos en alto me rindo Señor Espíritu Santo que pueda yo decir sí a las sugerencias tuyas amado amado Padre que pueda decir sí a las invitaciones tuyas tanto como el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo el Señor añada bendición a su palabra añada bendición a tu vida gracias Padre gracias siempre re amor llame por amor 火 언 alt hon am her ُğ ü ? � Gracias por ver el video